Para mí es como otra carrera y digamos que es nuestra primera tienda y estoy muy contento, muy feliz de estar acá, obviamente como yo siempre lo he dicho cuento con un equipo fenomenal, en este caso el equipo de Gorri Gogo gracias a ellos se ha permitido todo esto y más que todo es compartir hoy con mis amigos, con las personas que siempre han estado ahí en todos los momentos todos los que están acá son personas que siempre me han apoyado en los momentos buenos y en los momentos buenos y en los buenos porque más no les paro muchas bolas, entonces súper feliz de estar acá, compartirlo con todos ustedes es nuestra, es la primera tienda de Gorri Gogo oficial y bueno hermano el negocio está creciendo la actualidad de Rigo, yo digo que bien, estamos bien, estamos en concentrador este año ahorita estaba en California compitiendo después del accidente y me encontré bastante bien yo creo que recupere muy bien del hombro, estoy muy bien, muy motivado y digamos que este año el objetivo principal sigue siendo el Tour, vamos para el Tour de Francia con toda la actitud tenemos un equipo muy bueno y la idea es hacer un Tour muy bueno cuál va a ser el resultado del Tour, yo creo que va a ser el mejor, después lo digo realmente a uno la gente lo conoce como deportista pero yo siempre he dicho que el mundo realmente es más que montar en bicicleta es importante, vivo muy feliz con mi deporte pero me gusta hacer otras cosas también cocino, lavo ropa todo lo que, o sea, usted sabe que uno afortunadamente me ha tocado vivir muchas cosas en mi vida y digamos que me he enemigo a cualquier cosa y digamos que este negocio también empezó desde abajo yo soy una persona que no me da pena de nada y gracias a la vida que me ha enseñado sus diferentes caminos pues me he enemigo a cualquier cosa, en este momento estamos en este camino y vamos a hacer bueno, Sergio este año ha hecho un calendario impresionante era la primera vez que estaba con nosotros en una carrera Pro Tour y digamos que todos estábamos sorprendidos porque es un corredor muy inteligente sabe leer muy bien las carreras y pues todos ustedes lo vieron que estuvo a punto de ganar la carrera tuvo un problema que el de la moto le dijo algo a ir finalizando y la siguió y no sabía ganar la etapa pero no, usted tiene una calidad muy joven, él fue lado dispuesto a aprender nos acompaña él también por acá, ahorita los estará saludando a todos ustedes pero digamos que hay mucho futuro, sigue creciendo el ciclismo nacional siguen creciendo los deportistas colombianos en Europa entonces es algo que pues, es algo que a mí me deja tranquilo ¿sabes por qué? porque cuando me vaya a retirar pues va a quedar de reemplazo bueno era una de las cosas que me preocupaba hace 7 años yo le decía a Nairomari que nos retiramos y yo que hacen, no ya, ya nos podemos retirar tranquilos porque tenemos unos sucesores mejores que nos afecta a todos el ciclismo es un deporte que ha sido muy golpeado por este problema durante toda su historia son cosas que siguen pasando, realmente da mucha tristeza yo lo que le pido más que todo es a las ligas, a la federación de enseñarle a los pelados, o sea, ya uno cuando están viejos ya no hay nada que hacer pero yo desde las escuelas donde hay que iniciar este trabajo para que la gente crean este deporte, que es un deporte limpio, que es un deporte como le dije ahorita, ha sido muy golpeado por esos temas y son temas que provocan muchos odios y que hace que cada vez crean menos en nosotros entonces es un tema que nos afecta a todos, especialmente a los ciclistas entonces es un tema delicado, da mucha tristeza y es un tema que hay que empezar a trabajar ¿cómo? desde las escuelas, desde los niños, enseñarles a que este es un deporte limpio y que hay que respetar y que hay unas normas para cumplir entonces es un tema que hay que iniciar de las escuelas, de las federaciones nos creo en todos estos muchachos, entonces no ha empezado la montaña del Giro el Giro, lo que tiene bonito el Giro, ¿sabes qué es lo que tiene bonito el Giro? que es una carrera demasiado loca no es como el Tour de Francia, que es una carrera más cerrada, que se puede controlar más el Giro de Italia es una carrera que puede pasar de todo y las opciones están abiertas todavía no han llegado las etapas duras de montaña entonces yo creo que falta mucho sí me sorprende mucho la diferencia que hubo en la contrarreloj el día domingo no sé qué pasó porque era una contrarreloj que le favorecía mucho a los colombianos pero acuérdense lo que yo siempre les he dicho este es un deporte que uno tiene que descansar el día que pasa la última etapa desde antes usted no puede fijarse en nada porque puede pasar de todo es un deporte muy loco y en el Giro de Italia tiene una carrera que es muy difícil de controlar y en el Giro de Italia